El Comité Directivo Municipal Como ustedes bien saben, hubo una renovación a los estatutos donde uno de los puntos principales y por los que siempre peleamos fue que se le diera la libertad y la oportunidad a los panistas de decidir libremente y de manera directa quienes queremos que sean nuestros dirigentes, tanto municipales, estatales y nacionales. Por lo cual yo creo que lo más congruente por parte de la Dirección Nacional es de que la dirigencia, más allá del pampeleo que hagamos, convoque a la brevedad posible a la militancia para que ésta decida quién quiere que sea su próximo dirigente municipal. Hasta donde tengo entendido y he tratado de tener acercamiento con el Comité, estaban pidiendo una prórroga para enero, pero nos preocupa de manera fuerte que esto vaya a ser nada más un espejismo y que en enero nos digan que por conveniencia al partido tendremos que seguir con la misma dirigencia. Y no hemos tenido un comité directivo que defienda la militancia. Este comité le ha tocado ya varios procesos electorales, empezó más o menos, pero terminó de una manera terrible. O sea, no tomando en cuenta la militancia, no defendiendo los derechos políticos electorales de quienes hemos participado, competido y ganado. Y bueno, eso es preocupante porque si somos un partido que ni siquiera defiende a su propia militancia, ¿cuándo vamos a ver por la sociedad? En noviembre, en este mes. Bueno, se tuvo que haber renovado desde noviembre del año pasado. Por cuestiones de las elecciones, se tuvo que responder un año más para no entreprecer el proceso electoral. Entonces ya estamos en tiempo, pero les voy a repetir, nos preocupa que haya tanto silencio, tanta pasividad y tanta tibiez como siempre lo ha habido en el Comité Municipal. Y también al mismo tiempo estamos pidiendo que a la verdad posible se emita la convocatoria correspondiente para que los que queramos participar, pues tengamos la oportunidad de poder visitar la militancia, llevarles nuestro proyecto, cuál sería nuestro trabajo dentro de la diligencia municipal.